En esta lección, vamos a cubrir el preprocesamiento y la tokenización. Ahora, ¿puede ser desordenado el idioma inglés? Absolutamente. Hay errores tipográficos, abreviaturas, capitalización inconsistente, múltiples ortografías. La lista continúa. Así que piensa en esta oración. Yo comí a la abuela. Una coma cambia todo el contexto de la oración. Las computadoras dependen de la consistencia. Por lo tanto, para hacer que el texto sea legible, necesitamos limpiarlo. El proceso de convertir texto en bruto en un conjunto de datos limpio tiene dos etapas. Preprocesamiento y tokenización. Ahora, ambos pasos ayudan a estandarizar el texto en un corpus. Antes de entrenar un modelo sobre él, ¿qué es un corpus? Bueno, un corpus es una colección de texto escrito en la que se entrena un modelo de lenguaje. Como todos los tweets de Elon Musk. La primera parte del proceso es el preprocesamiento. Ahora, el preprocesamiento es el proceso de limpiar, transformar y organizar datos en bruto para hacerlos adecuados para los modelos de IA. Esto implica tareas como limpiar los valores faltantes o eliminar los valores atípicos. Esto es extremadamente importante para asegurar que los modelos de IA aprendan patrones significativos para hacer predicciones precisas. Como dicen, datos malos entran, datos malos salen. El siguiente paso es la tokenización. La tokenización es un proceso de descomponer el texto en unidades más pequeñas llamadas tokens, como palabras o caracteres, para facilitar que las computadoras entiendan y analicen el lenguaje. Aquí hay un ejemplo. Jugué baloncesto. Ayer, punto. ¿Cuántos tokens ves? Ahora, considerando las raíces, afijos y puntuación, tenemos seis tokens. Otro método es utilizar algoritmos para crear tokens de caracteres. Un ejemplo es la codificación de pares de bytes. La codificación de pares de bytes es un algoritmo de tokenización que crea tokens de caracteres. Ejemplo. Ahora imagina que tienes un gran bloque de legos y quieres construir un castillo. Ahora te das cuenta de que sigues usando los mismos pares de legos, juntos, una y otra vez. Ahora, en lugar de recoger cada pieza, una por una, decides crear bloques especiales que combinan los pares que se utilizan con frecuencia para hacer la construcción más rápida y fácil. Al crear estos bloques especiales, haces que el proceso de construcción sea más eficiente. Y así como la codificación de pares de bytes hace que el procesamiento de texto sea más eficiente. Al combinar pares de caracteres o palabras que se utilizan con frecuencia. Así que la tokenización es esencial para construir un vocabulario usable para entrenar un LLM. En la práctica, los LLM se entrenan con cientos de miles de millones de tokens. Nos vemos en la próxima lección.